El motivo de esta visita es una invitación muy cariñosa que me ha lanzado el centro. Es la primera vez que tengo ocasión de visitar este colegio, el Colegio Andalucía. Y es una visita en la que se me quiere mostrar cómo están trabajando con los diferentes planes y programas que tienen en marcha en el centro. Quiero decir que es un centro puntero en planes y programas que abarcan desde sensibilidad medioambiental hasta igualdad entre mujeres y hombres, hábitos de vida saludables y lo están implementando muy bien. Creo que sería un buen ejemplo para llenar bien esos discursos con referencia a una educación de calidad y que están contribuyendo, por supuesto, a que el alumnado, aparte de estar bien formado en las materias que tiene que aprender en el cole, también lo esté en valores. Y eso es algo muy importante. Se está haciendo desde este centro una muy buena labor para educar al alumnado en valores. Además, era interés muy especial de la directora en que viéramos cómo se está trabajando para mejorar habilidades comunicativas, competencias lingüísticas y demás. Y por ello vamos a acudir a una tertulia dialógica que va a tener como protagonista al alumnado del tercer ciclo de primaria y como muestra de lo que son, y lo llevan en su ADN la comunidad educativa de este centro, vamos a asistir también a la escenificación de un cuento sobre valores. Es algo fundamental, muy importante y yo quiero felicitar a la directora Conchi, a todo su claustro también, a todo el equipo directivo por el buen trabajo que están haciendo.